Muy buenos días Buenos días Buenos días, por favor nos da su nombre completo Buenos días Este Clara, Clara Gutiérrez Ok, nos puede comentar aquí su testimonio antes de tomar Go Super Life y después de Go Super Life Adelante por favor Antes de... Antes de tomar Go Super Life ¿Qué problemas de salud tenía? ¿En qué condiciones estaba? Y después de tomar Go Super Life ¿Cómo se encuentra ahora? Por favor, adelante Bueno, pues antes de tomar Go Super Life pues tenía desequilibrios hormonales me daba muy frecuentemente la gripa no me sentía bien me sentía cansada, estresada y después de tomar el producto pues me di cuenta de que fui cambiando poco a poco mis desequilibrios hormonales empezaron a mejorar mi carácter también y ya no me siento tan cansada ni tan estresada como antes ¿Y qué pasó con los problemas respiratorios? Pues también se me desaparecieron me daban frecuentemente la gripa y ahorita ya no ya tiene pues mucho tiempo desde que empecé a tomar Go Super Life desde hace pues ya Ya algunos meses Sí, algunos meses Y ya no ha tenido ese problema No, ya no ¿Y antes qué tan frecuente eran los problemas respiratorios de gripas o de problemas en la garganta, etcétera? Pues eran muy frecuentes con cualquier cambio de clima porque hacía calor o porque llovía o porque hacía frío me daban o sea, ya no era de que una vez o dos veces al año me diera la gripa sino ya era casi todo el año de estar con gripas y destornudos y todo Yo me imagino que se me había bajado el sistema inmunológico no sé Sí, seguramente y no seguramente lo que pasa es que al no estar funcionando su organismo parte de ese organismo es el sistema inmunológico sistema inmunológico formado por más de seis órganos y si no está funcionando pues estamos desprotegidos todas y todos nosotros entonces Go Super Life al poner a funcionar su organismo y su organismo que es tan poderoso que tiene esa energía vital que Dios nos dio pues salió adelante por sí mismo y entonces por eso es que usted ya no se enferma dentro de todo esto ¿Qué pasó con su carácter señora Clara? Mi carácter mejoró mejoró muchísimo ya no me enojo tan frecuentemente y anteriormente no era más pues sí me enojaba más y desde que empecé a tomar el Go Super Life mi carácter empezó a mejorar me di cuenta mi estado de ánimo cambió y bueno también tengo un recomendado a quien le recomendé el producto el señor Stanislao ajá y pues él también quisiera dar su testimonio está ahí con usted sí está aquí con pues adelante vamos a saludar al señor Stanislao a ver se lo voy a pasar claro que sí por supuesto voy a pasar al señor porque también quiere dar su testimonio y quiere decir cómo le ha ido con el producto correcto cómo no quiero que sepan aquí queridos radioescuchas que este es el objeto en Go Super Life no solamente es salir adelante uno de los problemas de salud que tenemos sino ayudar a otros ayudar a otros sin venderles nada recomendándolos simplemente estamos aquí para ayudar a otros y el señor Stanislao hoy nos los va a comentar la señora Clara lo ayudó pero el señor Stanislao les va a dar su testimonio el señor Stanislao es diabético y quiero que presten mucha atención a su testimonio buenos días señor buenos días doctor pues díganos primero que nada su nombre completo yo me llamo Stanislao Valencia Montoya pues señor Stanislao adelante díganos cómo estaba usted siendo diabético antes de probar Go Super Life qué problemas tenía obviamente la diabetes pero díganos cómo se sentía sí doctor mire doctor yo antes de llegar aquí a a este producto yo me sentía muy cansado me sentía yo este muy estresado además de eso yo tenía un problema muy fuerte que era la diarrea que yo hasta en los pantalones me hacía después de eso mis manos mis pies adormecían bastante después de eso yo quedé casi ciego y con todo eso oí yo el mensaje de este producto fue cuando yo me interesé y vine tengo yo un mes de que me empecé a tomar este tratamiento y de ese mes para acá ahorita ya empiezo a distinguir mi diarrea ya se normalizó mis dolores también ya bajaron entonces yo los invito a todos los radioescuchas que procuren venir a este a esta a esta dirección que se les da ahí que gracias a Dios el doctor nos informa no lo dejen a la deriva no lo tiren al saco roto no aprovechenlo vengan porque yo hasta ahorita para mí ese producto ha sido una maravilla yo yo soy ya una persona sana ya no me quejo de todos los dolores dolencias achaques que a mí me dieron entonces para mí el producto es una maravilla yo se lo digo con mucha franqueza y no duden si están escuchando señores vengan que cuando tomen este producto van a sentir el cambio es un producto maravilloso entonces yo no tengo más que decirles bueno señor Stanislao y aquí para todos nuestros radioescuchas el producto es bueno pero lo que es maravilloso señor Stanislao es su organismo porque su organismo tiene la capacidad de sanación aún siendo diabético y es el organismo cuando empieza a funcionar cuando nos saca adelante es una maravilla el organismo es increíble la vida es un milagro cuando el producto pone a funcionar el organismo cuando Go Super Web lo hace el organismo se encarga de cada uno de nosotros y se encargó de usted señor Stanislao ¿por cuántos años ha sufrido la diabetes? 18 años doctor 18 años ¿en alguna época de su vida se había sentido mejor que hoy? no doctor es la primera vez que yo probo este producto que he estado caminando por aquí por allá por varios lugares y no me había dado resultado como este me ha calmado la diabetes que se baja el nivel de azúcar pero los dolores la diarrea que era una diarrea híjole muy terrible terrible y lo de su vista y lo de mi vista que ya no veía yo ya veía todo nublado entonces usted nos comentó que inclusive no lo dejaban salir solo a la calle no porque pues era un riesgo era un riesgo un altísimo riesgo así es doctor ¿y hoy cómo está? no ya salgo solo ya me vengo al distrito yo vivo en Huixquilucan usted vive en Huixquilucan así es y se viene solo ¿qué le tiene don Stanislao? tengo 58 años 58 años y ya se vale por sí mismo en todo gracias a Dios gracias a Dios efectivamente porque Dios es el que hizo nuestro organismo y está funcionando su organismo ahora díganos una cosa señor Stanislao si doctor dice usted la diarrea mis dolores en las piernas me comentaba que inclusive le daba frío en sus piernas ¿no es cierto? sí adormecidas totalmente dentro de dentro de todo esto el problema del cansancio la energía y todo lo demás así es doctor ok ¿en qué tiempo cuando usted usted lleva apenas un mes tomando Go Super Life pero usted lo empezó a tomar ¿en qué tiempo al estarlo tomando empezó a ver resultados? como estaba muy aguda en mi enfermedad yo no podía sentir tan rápido pero sí sentí un sudorcito bonito agradable como a los 20 días ya empecé a mover bien los dedos el pie la boca ya no se me seca ya la tengo limpia yo tenía también una se me olvidó decirles un olor muy feo por la boca se me estaban pudriendo los dientes válgame Dios entonces todo eso ha sido el apoyo que me ha dado el producto o sea desapareció lo de su boca también ya tengo pero muy poquito el sabor el olor y la diarrea ¿en qué momento desapareció? como a los 8 como a los 8 días a los 8 días y usted había padecido este problema en su tracto digestivo por mucho tiempo y era terrible pues ya nos dijo aquí llegaba a hacerse en sus pantalones ¿verdad? dentro de todo y nunca se lo pudieron detener ninguna alternativa no me decían que comprara yo pastillas para la diarrea y todo eso y las compraba y no y nada nada y usted empieza a tomar go super live y a los 8 días desaparece todo así es bendito sea Dios ese es el poder que tiene nuestro organismo queridos radioescuchas ese es el punto importante tienen que probarlo tienen que darse cuenta de que la sanación la tiene cada uno de ustedes no está en ningún producto no está en ningún medicamento ni en ningún hospital está en ustedes mismos pongan a funcionar ese organismo así lo hizo el señor Stanislav así lo hizo la señora Clara hoy tuvimos dos testimonios dentro de todo esto la señora Clara con los problemas que ya nos comentó problemas respiratorios problemas de periodos menstruales irregulares problemas de carácter pero el señor Stanislav es fabuloso su testimonio porque su organismo es fabuloso y el organismo de ustedes también es fabuloso pero no lo saben porque no está funcionando pongan a funcionar a través de Go Super Life dentro de todo esto y eso es lo que necesitamos este programa es para eso para que sepan que Dios nunca nos abandona no importa la enfermedad que tengamos ni la edad que tengamos y tampoco importa si estamos en fase terminal de alguna enfermedad si ponemos a funcionar el organismo el organismo nos saca adelante no hay la menor duda pero aquí estoy recordando aquí con el señor Stanislav algo importante que quiero comentarles porque es la primera vez que lo vamos a comentar aquí en la radio señor Stanislav yo dije antes con la señora Clara que dio su testimonio dijo yo ayudé a una persona porque ese es el objetivo en Go Super Life primer objetivo es que uno tenga la sanación y segundo objetivo es ayudar a otros no es cierto así es es ayudar a otros a que también sanen el objeto de los testimonios es aquí ayudar a otras personas pero si nosotros tenemos una hermana nuestra madre nuestros hijos mi esposo mi esposa que están en malas condiciones pues vamos a ayudarla y como la ayudamos compartiendo el mensaje de salud no vendiéndoles el producto de Go Super Life sino compartiéndolo asistiendo a nuestras pláticas y que la persona decida probar Go Super Life y si decide esa persona probar Go Super Life ella va a comprar el producto al mismo precio que ustedes no le van a vender nada ni le van a quitar dinero ustedes invítenlas a la plática y esto es lo que ya usted inició a hacer esto ¿no es cierto señor Stanislav? así es doctor ok y lo felicito porque de eso se trata pero no solamente ustedes comparten esto si la persona compra adquiere empieza a probar Go Super Life Go Super Life les da una ayuda económica muy importante ¿usted ya recibió alguna ayuda económica de Go Super Life señor Stanislav? si doctor por las personas que usted ha llevado así es ok con esa ayuda económica ustedes van a continuar comprando su producto o gastando el dinero en lo que quieran ¿no es así señor Stanislav? si doctor entonces vengan a conocer Go Super Life no solo van a sanar a nivel de las dolencias y enfermedades que tienen se van a ayudar económicamente ayudando a otros Go Super Life les da una ayuda económica importantísima se pueden llevar nada más por ayudar a una persona cuando esa persona compra su producto se pueden llevar cerca de 700 pesos vengan y conózcanlo como hay que ayudar a todos señor Stanislav ¿quiere usted dar un mensaje adicional aquí a los radioescuchas? ¿qué les recomendaría a usted? pues yo les recomiendo lo que les decía hace rato que no echen esto en un saco roto que lo aprovechen y que vengan aquí a visitarlo ya que este producto es maravilloso yo se los digo porque yo viví ese calvario y afortunadamente yo ya estoy saliendo yo ya no tengo todos esos problemas y lo que más importante es que yo ya puedo salir solo valerme por mí mismo y la por ejemplo la ceguera la ceguera ya está limpiándose mis ojos todavía veo un poquito pero pues imagínense ustedes es un mes entonces si yo sigo con el tratamiento ¿qué va a pasar señores? que me voy a a componer de todos los perficios que yo tenía de las enfermedades que existen entonces les vuelvo a repetir no pierdan tiempo lo más pronto posible que puedan vengan aquí a la dirección que da el doctor y les dan una plática y lo que él decía si ustedes se convencen si ustedes ven compren el producto no se van a arrepentir es un dinero que a veces lo invierte uno en medicamentos pues yo les llamo falsos que es una pastilla otra pastilla otra pastilla y nos llenan de pastillas y después ya sacaba un un aparato como es el el riñón como son los ojos como son este los pulmones el páncreas y con este producto yo creo que el páncreas vuelve a vivir ¿por qué? porque ya siente uno la tranquilidad señores no olviden esto yo les pido de favor vengan lo más pronto posible así es señor Stanislao que lo prueben así como lo probó usted lo han probado ya miles de personas así es doctor voy a dar el número telefónico al señor Stanislao el señor Stanislao se llama Stanislao Valencia muchas gracias señor Stanislao que Dios lo bendiga para servirle doctor muy amable el señor Stanislao Valencia teléfono 044 55 1831 5614